Naturex es líder mundial en ingredientes naturales de origen vegetal. Frente a mí tengo a Guylion Levath, director de ventas de América Latina. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Guylion, díganos, ¿qué productos lanzan al mercado? Estamos lanzando en esta VitaFoods dos nuevos productos. La verdad, el primero es una gama de extractos de cranberry con garantía de actividad antiadhesión. Estamos lanzando esta nueva gama para responder a la necesidad del mercado de garantir al consumidor final una actividad antiadhesión para prevención de cistitis recurrentes de infecciones urinarias. Estamos en este movimiento, en este lanzamiento, dejando los extractos solo estandarizados en packs, en plantos y enidinas, en el pasado. Estamos en la realmente avanguardia de los extractos de cranberry porque de lote a lote estamos garantiendo a nuestros clientes que nuestro producto es eficaz. El segundo lanzamiento es nuestra gama de blueberry, de wild blueberry norteamericano, que es una especie bien particular, originario de la región de Maine, de Nova Scotia, Massachusetts y Canadá. Ya estamos lanzando este nuevo producto que tiene mucha ciencia, microcirculación, mejoría de los desempeños cognitivos cognitivos. Entonces, esto es nuestro último lanzamiento y estamos lanzando un estudio de seis meses, de hecho en abril, en la Universidad de Reading, en Inglaterra, de estándar farmacéutico para publicarlo más adelante. ¿Qué han mejorado en sus productos para cumplir con las necesidades de los consumidores? Dos cosas. La primera en estos ingredientes nutracéuticos es publicar ciencia, participar y proveer más estudios clínicos sobre nuestros ingredientes. Participar al incremento de ciencia para comprobar que nuestros ingredientes naturales son eficaces, que los consumidores pueden comprarlo en toda confianza y con una garantía de eficacia. La segunda cosa es la naturaleza y los Clean Label. Nuestros ingredientes son colorantes naturales, ingredientes que participan a textura, espumantes naturales de Quilaya, por ejemplo, y son innovaciones para responder a la demanda de mercado de sacar y tirar todos los ingredientes sintéticos, ingredientes como colorantes sintéticos o espumantes artificiales. Bueno, muchas gracias y Food News Latam le desea el mayor de los éxitos. Gracias. Hasta luego.